El análisis deportivo en la voz de Bolo Salín en Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo ahí a la cabina, a ti Tere y al buen Don Gibran. Y bueno, vámonos con los deportes porque la jornada seis del torneo terminó con el triunfo agónico de Santos Laguna sobre el Necaxa en un partido lleno de emociones. En un domingo donde los tigres pisaron fuerte en Ciudad Universitaria y volvieron a humillar a los Pumas. Sin embargo, los reflectores fueron para Cruz Azul, que ganó el Clásico Joven con autoridad y tomó la cima del campeonato en solitario. La máquina está en primer lugar con 16 puntos, dos por encima de los tigres Toluca y Tijuana. La zona de clasificación directa la cierran el Monterrey en el quinto lugar con 13 puntos y Chivas que arrolló a Juárez en el Estadio Acrón en el sexto lugar con 11 puntos. Con las mismas unidades pero en zona de repechaje están Atlético de San Luis y el Atlas. Finalmente Pumas y Puebla ocupan los últimos lugares de la clasificación a la fase final con 10 y 8 puntos respectivamente. El América que sufrió dos derrotas consecutivas está fuera de zona de clasificación, incluso vía repechaje, ya que están en el número 12 de la tabla con 6 puntos. Todo esto quiere decir que el Cruz Azul en primer lugar con 16 puntos, Tigres, Toluca y Tijuana empatados con 14 en quinto lugar. El Monterrey con 13 puntos, las Chivas, el Atlético de San Luis y el Atlas empatados con 11 puntos. Pumas en noveno lugar con 10, en décimo lugar el Puebla con 8, Necaxa tiene 7, el América 6, el Mazatlán, Pachuca y Santos Laguna con 5. En el número 16 está el León con 4 puntos, Juárez con 1 punto y el Querétaro hasta el sótano y hasta el final también con 1 puntito. Y después, después de mucho intentarlo, el francés Kylian Mbappé anotó de forma oficial su primer gol con el Real Madrid en la Liga ante el Real Betis. El momento que quedará en la memoria de la estrella y de los fanáticos, por supuesto, se dio tras un excelente pase de Federico Valverde, quien dejó en gran posición al señor Mbappé. Y como uno no es ninguno, en el 76 clavó otro de penal y se lleva la victoria, el Real 2 a 0. Y por fin la espera terminó. Resulta que el jueves 5 de septiembre, este jueves, el kick-up de la NFL, con un partidazo entre los actuales campeones, los jefes de Kansas City que reciben a los cuervos de Baltimore, que vienen bastante bien. Esto arranca a las 6.20 de la tarde y es el inicio de una de las campañas con mayor expectativa. El viernes 6 de septiembre tenemos otro partidazo que es el de Green Bay contra las Águilas de Filadelfia, nada más y nada menos que en Sao Paulo, Brasil, en el estadio del Corinthians, a las 6 y cuarto de la noche. Es otro partidazo. Y el domingo 8 de septiembre arrancamos con normalidad a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde y más en la noche 6.20 para dar paso al Sunday Night. Y después, el primer Monday Night de la temporada, que es el regreso del señor Aaron Rodgers, que solo tuvo 4 jugadas con los Jets de Nueva York y se le fue una lesión al tendón de Aquiles. Bueno, pues es su gran regreso visitando a los 49 de San Francisco, que este debe ser su año sí o sí. Firmaron a Brandon Ayuk, traen a Christian McCaffrey, a Divo Samuel, a George Kittle y por supuesto al mariscal de campo, Brock Pordy. Todo esto cobra sentido porque los que jugamos NFL Fantasy se pone perfecto. Oigan, es el quinto día de los Juegos Paralímpicos y es positivo para México, ya que sumaron tres nuevas preseas. La primera medalla del día fue cortesía de Osiris Machado, quien obtuvo el bronce en la disciplina de lanzamiento de disco, modalidad F64, con una marca de 40.01. La siguiente medalla del día para la delegación tricolor fue para Ángel de Jesús Camacho Ramírez en Paranatación. Estuvo en la final de los 150 combinado individual, modalidad SM4, y culminó su prueba con un tiempo de 2 minutos 37 segundos. Jesús Camacho se colgó el bronce con este resultado. Y la tercera medalla es de oro. ¡De oro! Y la bandera subió a lo más alto del podio, tras la actuación de la mexicana Gloria Zarsa, que impulsó la bala F54 con un total de 8.06 metros. La deportista mexicana se convirtió, además de la primer mujer en lanzar más de 8 metros, en la primera campeona paralímpica mexicana en la máxima justa deportiva. Muchas, muchas felicidades a todos estos atletas. Con estos nuevos metales, México presume un total de 9 perseas en apenas 5 días de competencia. Esto nos pone en el lugar número 31. En primer lugar, China con 67 medallas, 30 de oro, 26 de plata, 11 de bronce. En segundo lugar, Gran Bretaña con 43 medallas, 23 de oro, 12 de plata y 8 de bronce. En tercer lugar, Estados Unidos con 26 medallas, 8 de oro, 10 de plata y 8 de bronce. Oigan, y pues es el aniversario del Club de Golf Santa Fe, el fin de semana del 14 al 15 de septiembre, y lo festejan con un torneo de golf. Son 50 años que se dicen fácil, pero no lo son. Así que les mandamos muchas, muchas felicidades, que sean muchos años más, y por ahí vamos a andar acompañándolos, echando el golfito. Y yo ya me voy, no sin antes decirles que por favor me visiten en mi página de TikTok, se llama Palos y Hoyos, y ahí estaremos hablando de golf y otras cositas. ¡Muchas gracias! ¡Yo ya me voy! ¡Abor! Muchísimas gracias a Bolo Salir y por supuesto a Gibran, a Pérez Javid, los caballeros de los deportes. Es momento de hacer un corte, regresamos, tenemos más noticias.